Hay preocupación entre las personas que viven en la zona de Donado al 2300, porque al parecer un vecino habría cortado varios árboles, varias especies, alrededor de 20 desde la raíz, y los vecinos están no solo preocupados por la tala, sino por cómo ha quedado todo ese sector. Empezaron no con una tala de árboles, sino directamente los extraen de raíz. Árboles que están plantados hace más de 20 años, no sabemos qué le pasó al dueño de esta empresa, señor Ibargoyen, de apellido, porque siempre tuvimos una buena relación, siempre fueron excelentes vecinos. Por lo que comentan los empleados, la esposa de él quiso que sacaran los árboles, y por eso remitieron. Es toda la manzana, toda la manzana. Estamos hablando de cuántos ejemplares. Mirá, ayer sacaron 19. Yo llamé a la División de Parques de la Municipalidad, vinieron, le hicieron una infracción, y hoy me voy a trabajar, y mi vecino me llama a las 9 de la mañana, que habían comenzado, que bueno, sacaron otro árbol más, o sea que ya son 20, y seguían. Pretendemos que, bueno, los árboles, obviamente, lo que le dije hoy, los árboles no son de él. Tiene que pedir un permiso a la Municipalidad, para extraerlos tiene que haber un motivo. Arrancado todo, y mencionaba la vecina, sin el aval de la Municipalidad. Sí, mirá, yo hoy esta mañana impedí que sacan este arbolito que está acá enfrente, le habían ya atado una linga de acero y tirarlo con el camión, porque lo arrancan de raíz. Digo, bueno, a mí no me sacan un árbol más. Tienen camiones y están ahí adentro, tienen combustible, un tanque de combustible lleno ahí, este no sé si tiene combustible, nunca se le dijo nada. O sea, son vecinos, la empresa ya estaba, cuando yo vine hace 25 años acá. Bueno, entonces uno pone buena disponibilidad, no quieren dar más con los vecinos. Yo hoy estuve en la empresa y les dije que bajo mi cadáver van a sacar otro árbol, porque lo que están haciendo, la verdad, que es aberrante, aberrante. Gracias.